MREPARADOS DIGOS Y TIGA TENGESA EL SHOW Es la noche del ternor Los muertos van a salir Rigoberto y Rigodón De nuevo están aquí Bueno chicas y chicos ¿Cómo estáis? Aquí me tenéis de nuevo Espero que os haga ilusión Porque si no a mí me importa un huevo Chicas y chicos Aquí me tenéis Con esta preciosa bola mágica Como veis Es una de mis creaciones Pero no caigáis en tentaciones Solo yo la puedo usar Porque a vosotros os voy a asustar Como sabéis chicas y chicos Espero que a este aquelarre os unáis Porque como sabéis Es noche de Halloween Donde todas y todos nuestros Ancentros Vienen a saludaros de nuevo Y como no en esta ocasión Tenemos a nuestro amigo Rigoberto Y a nuestro amigo Rigodón Jejeje Pero chicas y chicos ¿Qué queréis preguntar? Porque esta bolita mágica Tal vez Tal vez Oh 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 Chicas y chicos Se me ha subido una araña Ay, 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 ay Qué mala hazaña No me vayas a picar araña Que yo soy muy buena Soy la bruja del norte Tu amiga No me molestes en la barriga Que me hace mucha cosa Bueno, chicas y chicos Hay alguna bruja o algún brujito Contestadme en comentarios Porque si no se echaré un malfario Y como siempre os digo Vamos a utilizar A ver qué nos dicen Las voces del más allá Hoy os he traído cositas nuevas Y como veis Vuelvo a disfrutar De los anillos de mi querida Maribel Y como no Chicas y chicos Mirad Es que Lo había escondido la tía Pero lo he encontrado Es que no se puede ser más fácil Voy a la última Toda la tarde Chicas y chicos me he pasado en el laberno poniéndome a punto las uñas de los dedos y de verdad chicas y chicos no me digáis mirar que pulsera más hermosa que me ha regalado más alguna que otra cosa mi querida amiga la bruja del sur chicas y chicos que tengo la voz tomada porque es que Maribel cada vez está más cabreada yo no sé si será por los gastos que le he hecho pero vamos que será porque que no puedo chicas no puedo no puedo mirar si yo sé que la habéis visto pero como nos voy a enseñar a este fistro a Maribel le daba miedo pero a mí me importa un bledo así que conmigo la he traído tengo que hacer un sirvido porque si no me cierran este contenido y bueno chicas y chicos vamos allá vamos a preguntarle a la bolita y vamos a empezar en la que la arde para ver cómo está el infierno que creo que está que arde vamos vamos brujitas y brujitos pedirle al señor del laberno que nos muestre a nuestros queridos anteestritos así que chicas y chicos abracadra 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 pata de cabra y ojos de mirón para que el canal crezca mogollón vamos chicas y chicos que la noche de halloween vamos a disfrutar bueno chicas y chicos por donde empezamos vamos a dejar mi bolita a un lado y bolita a bolita y bolita a bolita enséñame alguna cosita y mirar chicas que he creado no me digáis que esto no es lo mejor que os han enseñado porque mirar desde el fondo del laberno aquí tenemos si queremos un poquito de marcha podemos ponerlo así pero a mí me gusta más tranquilo que ya tengo una edad chicas y chicos mirar mirar una de las cosas que he creado no me digáis como os he dicho antes que no es lo mejor que os ha mostrado mirar aquí aquí tenéis al señor del laberno con todos los huesos y las manos de muerto aquí sujetando oh mirar las piedras preciosas que he encontrado es que no se puede ser más pasión ay mirarme la pulsera de verdad bruja del sur que amiga más buena oh, 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 oh espero que algún día cojas tu escoba y vengas a recorrer esta zona porque te recuerdo que estoy muy mona ¿no ves? mira entre la pulsera los anillos y las uñas quien narices va a decir que vengo de ultratumba je 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 mira chicas y chicos Le iba a robar a Maribel eso que daba vueltas, pero chicas y chicos, esta lo guarda y después no lo encuentra. Así que os muestro yo mirar. En el fondo del laberno tenéis al gran señor de los muertos. Y aquí tenéis la puerta con la que podemos abrir, como siempre, y podemos entrar para de la que la repoder disfrutar. Y mirad, chicas y chicos, ¿qué me decís? Esto es una maravilla. No me digáis que no es bonita esta cosilla. Como no me dejéis algún comentario, os voy a echar un malfario. Y chicas y chicos, aquí no se acaba la cosa. Como os digo siempre, si sois buenas y buenos, os traeré golosinas. Pero si sois malos, os traeré la ruina. Chicas y chicos, voy a apartar esto a un lado Porque mirad del centro de la tierra lo que he creado Aquí tenéis unos cuantos huesos Porque no se comen, ¿eh? No son de esos, chicas y chicos Que aquí sois muy golosonas Y luego os ponéis muy remolonas Chicas y chicos, ¿qué me decís de ultratumba? Buenas... ¡Oh! ¡Accidente! ¡Accidente! Se me ha salido toda la gente ¡Ay, Dios mío! ¡Qué trabajo! ¡Qué trabajo! ¡Por Dios! Bueno, por Dios, no por el señor del averno ¡Madre mía! ¡Ay, los huesos! La familia me va a matar de nuevo Porque hace mucho tiempo atrás A mí me mataron de los nuestros Pero, chicas y chicos Yo he resucitado Y con todos ellos Me he quedado Y cada 31 de octubre Le vengo a tocar los pataplumbes Chicas y chicos Bueno, a ver, yo quería haceros Un pequeño aquelar Y poneros Antes de entrar en acción Enseñaros un poquito Y vamos a hacer El atracón Y chicas y chicos Vamos a crear Pero antes de eso Os quiero mostrar Este Oh, ya estamos con las arañas mandonas Que se enganchan por todos los sitios Y todo lo destrozan Mirad, chicas y chicos Que he creado, no me digáis Mirad, con perlas del sangre De un muerto He creado Este maravilloso libro De nuestros ancestros Mirad, no me digáis Que no es terroríficamente bonito Porque De verdad Que para hacerlo Ya estamos He sudado un poquito Esto Con su arañita Y con su pelita de sangre Aquí tenemos La foto De mi último aquelarde Jejeje No quiso meterlo en el bote Así que le di un golpe En el cocorote Jejeje Y después Reduje su cabeza Para poderla poner Encima de la mesa Ay, como veis Aquí tenemos Aquí tenemos Un lindo Y bonito Libro Chicas y chicos No me digáis Que Menuda Gustia El pegado Ja, 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 ja Ja, 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 ja Chicas y chicos Perdonarme pero es que esto de verdad que ya son cosas de la edad que me pasan y por no repasar antes de enseñaros me he dado cuenta ahora de que la he cagado. De verdad que cosas tiene esta vida de ser siniestro que no te das cuenta de lo que haces hasta que no lo ves por dentro. Mirad chicas es un libro para escribir mirad no soy tan tétrica como parezco no me digáis que no es una maravilla el libro de mis ancestros ay madre otra vez la araña pero que mala hazaña que tienes oye y bueno chicas y chicos vamos por la traca final os parece que metamos aquí dentro una arañita luminosa para que os haga sonreír cualquier cosa y metemos una mano de muerto para que os arrasque cuando os pique lo vuestro y meteremos un esqueletito para que os ilumine la noche de muertos un ratito y ahora chicas y chicos con mis ojos de mirón que vamos a poner como siempre para para que el canal crezca mogollón y aquí tengo la mano mágica y vamos a hacer un conjuro de donde seguro saldrá algo muy pero que muy chulo abra cadávera abra cadávera ojos de mirón esqueletito inmundo las manos de muerto a la cola de ratón y vamos a meter a nuestro amigo volador chicas y chicos vamos a ver ay que cosita nos vas a hacer bruja del norte que machosita vaya noche que nos vas a dar yo me quise presentar en su día aote pero de un susto a unos cuantos mate así que del plato me expulsaron y por estos mundos del haber no me quedado y bueno si chicas vamos a ver que hemos hecho con todo lo que no veis bueno chicas y chicos aquí tenéis como siempre mi obra maestra pero antes de mostraros la cantaremos para que aparezcan es la noche del terror los muertos van a salir río 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 Así que vamos a ver, Rigoberto, Rigodón, amores míos de mi corazón, ¿dónde estáis? ¿Podéis venir? ¡Ay, mirad! ¡Ya están aquí! ¡Oh, que se me han enganchado! ¡Mirad, chicas y chicos! ¡Ay, qué me parece que os tengo que subir! ¡Esto no se ve muy grande, chicas y chicos! ¡Mirad! ¡Es una copa mágica! ¡Mirad! No sé si podéis apreciarlo, pero aquí tenéis a Rigoberto, a Rigodón y al copón que me está rompiendo los guantes. Esperad, chicas y chicos, que os voy a levantar un poquito. Os voy a levantar porque si no, no os lo puedo mostrar. Mirad, chicas y chicos, aquí tenemos a Rigodón y aquí mi querido Rigoberto. Querida Antonia, he cogido unas hojas de peonia de las que le enviaste a Maribel, que aquí las tienes, como ves. Y, chicas y chicos, no veis el cabullo, pero está lleno, lleno por todos los lados. Y mirad, chicas y chicos, aquí está mi querido Rigoberto. Está aquí intentando salir de entre los muertos. ¡Ay, qué pena que Maribel no tenga una mejor cámara! El año que viene se la voy a regalar. ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo me río! Mirad, chicas y chicos, aquí dentro tenéis el fuego del laberno y las manos de nuestro querido Señor, el dueño del infierno. Aquí las tenéis, chicas y chicos, aquí tenéis mis creaciones maravillosas y como veis, no son cualquier cosa. Podré escribir en el libro de mis ancestros que os ha gustado mucho este vídeo ¿O que estáis muertos? Chicas y chicos, vamos a despedirnos. Que nos veremos si todo va bien el año que viene. Si la Maribel me deja y quiere. Chicas y chicos, me tengo que marchar porque esta noche de Halloween quiero disfrutar. Así que os dejo que no encontréis muchos capullos que ordenen mucho por el burullo. Y chicas y chicos, mirad no me digáis que soy una egocéntrica porque os cojo la mano mágica y os hago maléficas, ¿eh? Así que chicas y chicos, ser buenos, ser condescendientes y encender una vela esta noche para que nuestros ancestros puedan disfrutar. Chicas y chicos, ya os dejo que penita que me vuelvo a mi agujero pero antes de eso os voy a cantar es la noche del terror los muertos van a salir Rigoberto y Rigodón ya se van de aquí Agud, adiós, hasta luego que si no la Maribel después Bueno, chicas y chicos espero que os haya gustado y si no, pues ya sabéis, echáis el vídeo a un lado Venga, agud y muchos besos aunque para vuestros huesos Je, 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 je No, 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 no No, no, no